Hola, voy a hablar sobre los ciclistas, sobre el ciclismo como deporte, afición y adicción del hombre colombiano. Es hermoso el ciclismo, la bicicleta que se maneja en círculos con los pies y que al mismo tiempo que se le imprime un movimiento circular va hacia adelante, como es siempre el caso con la rueda. La bicicleta, que tiene dos ruedas, es quizá hoy el único medio de transporte que el hombre puede entender completamente. Quiero decir que cualquier hombre puede entender completamente, porque pues desde luego que los otros medios de transporte hay alguien que los entienda. Pero la bicicleta es el único que es fácil de entender para todo el mundo. Y incluso más que el caballo, el caballo no se entiende, la bicicleta sí. Y son bellas las bicicletas, y es bello ese cambio de punto de vista, pensar en el ser humano montado en algo, viendo hacia más lejos y viendo desde más arriba. También está asociada con la bicicleta la fantasía de volar, la velocidad. Es una velocidad que dan los propios pies, pero que no es la de caminar ni la de correr, sino superior. Y sin embargo, solo la dan los pies y el combustible de la propia sangre. Está la relación con el paisaje, con los caminos que implica la bicicleta. Y yo creo que esa fantasía de libertad de la bicicleta y de volar es distinta de la del caballo, porque no depende de un ritmo y de un compás ajeno, como es el compás de los pasos del caballo, que de todas maneras anda, pisa el suelo, más o menos como el ser humano, pero con cuatro patas. Sino que no está sometido a ese ritmo del corazón, sino que va en una sola línea, como en un solo silencio. Por eso es hermoso la bicicleta. También hay algo del que monta en bicicleta, y se relaciona con eso del vuelo, de pasar desapercibido, como que no se siente el ciclista, no se ve. Yo crecí con la emoción de los grandes triunfos colombianos, de Lucho Herrera, Fabio Parra, etc. Y veíamos por televisión las etapas del Tour de Francia y del Giro de Italia. Y una cosa que tenía ver esos paisajes era que no eran tan lejanos y tan ajenos. Había ríos y había verde, había montañas. Y eso nos hacía sentir parte del mundo. Además, que un colombiano ganara allá era dominar otro país. Sobre todo que ganara en el territorio, el campo, que se comiera las distancias de otro país, pues invertía la relación entre el conquistador y el colonizado. El conquistado, ¿no? Era conquistar el mundo. Y era también acceder al conocimiento del primer mundo. Porque quien recorría en bicicleta esos caminos, pues estaba conociendo verdaderamente el suelo de esos países. Colombia, pues era y es especialmente ganadora en los ascensos. Es un país montañoso, siempre lo oímos. Y entonces había ese orgullo de la camiseta de los ganadores de la montaña, ¿no? El ascenso tiene muchos significados espirituales también. El que asciende se supera a sí mismo, se pone encima del mismo y puede llegar a otro plano, puede sobrevivirse. Pero también el que asciende a una cumbre puede ver el mundo y puede ver las verdaderas dimensiones de las cosas. Y puede salirse del mundo, incluso para pensar con más claridad en sí mismo. Todo eso lo conocemos en parte por la primera obra sobre ascensos, sobre ascensos de montañas. La primera obra como turística sobre ascensos de montañas, o dicen que es la primera. Probablemente no es la primera porque están las guías de peregrinos que tienen algo que ver, pero en fin. Hablo de ese texto que se llama El ascenso al monte Ventoso de Petrarca. Y por cierto, la subida al Mont Ventoux creo que es una de las etapas del sur de Francia. En esas imágenes de Lucho Herrera había tanto de calvario, de viacrucis, de martirio. Creo que todo el mundo, aunque sea de generaciones más jóvenes, conoce esas imágenes de Lucho Herrera sudado y ensangrentado. Esa mezcla de sudor y sangre del sacrificado. El ciclismo, el deporte del ciclismo se fue volviendo más y más popular, más y más practicado. Y se fue volviendo también más y más de ricos, más gomelo. Y más de secta, más monástico, más de pacto monacal entre hombres y de pacto de complicidad varonil. Voy a hablar del deporte, estoy hablando del deporte este que se practica y no pues de la mensajería en bicicleta. Entonces hablaba de ese movimiento circular que imprime el movimiento hacia adelante, el avance y el progreso. Que es, bueno, la, la, que decimos, el texto de la rueda, ¿no? La rueda es lo que siempre vuelve y no va a ninguna parte, pero que hace que un cuerpo avance y cambie de lugar. Entonces en la bicicleta yo también veo una especie de pataleo desesperado del que está montando en bicicleta sin realmente, pues, necesidad de hacerlo. Y me pregunto a qué se debe ese pataleo, porque el pedaleo es también pataleo, patadas y protesta y desesperación. Y la manera como muchos practican el ciclismo con esa hambre, ese hambre insaciable, practicarlo horas y horas y todos los días y que les empiece a importar más que cualquier otra cosa, también tiene algo desesperado. Y entonces relacionaba ese pataleo con, pues, la posición del cuerpo ahí encima, ¿no? Ustedes se han sentado en algún sillín de esos, en el sillín duro y estrecho, el sillín que aplasta los testículos y que un poco se mete en el culo. Pero en realidad no se mete en el culo, más aplasta los testículos y oprime la próstata, pero promete como meterse en el culo porque tiene además ese, ese palo adelante. Y pensaba que ese pataleo, que es el pedaleo, se debe a la castración. Es como un animal castrado y que está pataleando por estar castrado. Es una repetición de la castración. Es una puesta en escena de la castración. Pero también implica, como dije, la fantasía, que es tan difícil de aceptar para tantos hombres, para tantos hombres, sobre todo heterosexuales, de la penetración anal. Entonces, cumple esa fantasía de la penetración anal sin cumplirla realmente, sino que volviendo a poner en escena la castración. La castración que, desde luego, es muchas veces simbólicamente perpetrada por las mujeres. Bien. Entonces, hay cierta homofobia en el ciclismo, porque es esto que se hace en vez del sexo, el sexo homosexual y del sexo anal. Y hay también todo este homoerotismo. Lo hacen hombres juntos, hombres entre ellos. La penetración anal, que no es penetración, que es frustración de la penetración anal, es larga y continua. Todas estas horas en bicicleta y de ella llegan, de esa penetración simbólica, llegan exhaustos, que se castigan por esa fantasía. Se logra solo con sacrificio. Por cierto, el cuerpo de los ciclistas, y no hablo, y en este monólogo además no estoy hablando de las personas que montan en bicicleta los sábados o los domingos a veces, o qué sé yo, sino de esta adicción que, por cierto, que produce el ciclismo aparentemente más que en Colombia, al menos más que cualquier otro deporte. Adelgazan mucho los ciclistas, son cada vez más flacos. El cuerpo del ciclista se vuelve serpentino, se vuelve como de serpiente. Por cierto, tengo que decir que tengo, hay personas a las que quiero, que montan, y montan mucho en bicicleta, y bueno, espero que me perdonen este atrevimiento. Cuando llega uno a mi edad, tiene que tener alguna ventaja sobre los otros, y la ventaja es que ya no le importa quedar mal, no solo con los extraños, sino tampoco con los amigos. Entonces hay como una persona y media que yo quiero, que monta mucho en bicicleta. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los otros señores, de los otros hombres, y tampoco estoy hablando de ti ni de ti, son siempre los otros, ¿no? A quienes tú también puedes criticar, aunque montes en bicicleta todos los días, no creas que esto es sobre ti. Bien, entonces, esta cosa, no solo homofóbica, de rechazo a este sexo anal, pero de recordárselo continuamente, sino también homoerótica, de andar en combo con los muchachos, conocerse, conocer hombres en la carretera, intercambiarse cosas, hablar de un poco de quiénes son, de su posición, de su trabajo, darse el teléfono, intercambiarse porno por el teléfono, como sé que hacen algunos de esos grupos, me parece chistoso. Entonces está esa complicidad, no directamente cacorra, sino desplazadamente cacorra, cada uno pedaleando con su palo en el culo, con su palo casi en el culo, no con el del otro, ¿no? Porque ninguno es, ninguno es marica. Me van a decir que no generalice, no generalice, está generalizando, y sí, estoy generalizando, porque generalizar es pensar, si uno no generaliza, no diría nunca nada sobre ninguna cosa, así que estoy generalizando, no estoy universalizando, que es distinto. Entonces los ciclistas van entre machitos, con sus licras apretadas, como una especie de condones de luto, y solo ahí, solo en ese contexto, se permiten usar esa ropa tan apretada, que imita la desnudez, van afeitados. Bueno, solo en ese contexto se permiten tener esa ropa apretada y en el toreo, ¿no? Y cabe preguntarse entonces por la relación ya no solo con el sillín, sino con la bicicleta. La bicicleta es, además de una máquina, un animal, ¿no? ¿Qué clase de animal es la bicicleta? Además es femenino, la bicicleta. Es un animal al que quieren y que castigan, que fuerzan. ¿Qué frustrados sadomasoquismo ponen ahí también en escena con la bicicleta? Y pienso en eso relacionándolo con el toreo y con los atuendos forraditos de los hombres en ambas actividades. Bien, hay desde luego una exclusión de las mujeres. Los hombres hacen esto entre hombres y en vez de levantarse con la mujer y desayunar el sábado, sino que se escapan. Es como un escape de la esposa o de la novia. Y claro, implica no follar el día antes, ¿no? Y follar en general menos, porque haciendo todo ese deporte, pues, ¿quién folla mucho? Entonces hay este ascetismo y este rechazo al sexo con mujeres involucrado en esto. Y hay un aturdimiento en hacer mucho, mucho ejercicio como en hacer mucho cualquier cosa. Y es un aturdimiento con respecto al propio deseo. Claro, ahora van a decir, hay mujeres que montan en bicicleta. Y sí, las hay, hay muchas. Pero primero que todo, ya conocemos ese argumento, ¿no? También hay mujeres violadoras, sí, también hay mujeres violadoras, pero estamos hablando, vayan, salgan a cualquier carretera a ver quién es, si hay más ciclistas hombres o ciclistas mujeres. Pero además, yo estoy hablando de lo que estoy hablando, estoy hablando de los hombres y el ciclismo. Bueno, hay mujeres también que escoltan a los ciclistas, tal la esposa, la novia, para poder pasar un rato con él y que él vea que ella, pues, es chévere y tal, y compañera, entonces vaya atrás en el carro. O la mamita también a veces, no tiene que ser la esposa ni la novia. Pero los hombres en general montan en bicicleta más que las mujeres y montan para ser hombres sin mujeres y para ser las mujeres de ellos mismos y para no follar con mujeres. Me han dicho que es una vista muy simpática, un cuadro muy simpático el de verlos en patios, o sea, arriba en Bogotá, en la montaña, comiendo banano juntos, lo cual, pues, es evidente lo que puede llegar a representar a la luz de lo que puede significar el ciclismo según esta lectura. Entonces, que allá en patios, cuando suben, se sacan un banano y se comen sus bananos por el potasio, para el potasio. Bueno, quisiera verlos, pero yo no madrugo tanto. Y esa es la otra cosa, ¿no?, de ese ingrediente, de hacerlo saliendo muy, muy temprano en la mañana. Esas cosas del esfuerzo y del empuje y del carácter nacional que constituyen este deporte nacional, la madrugada. Bueno, entonces están allá en patios comiéndose su banano. Y no solo es importante lo del banano, sino lo de estar allá arriba en patios con la ciudad abajo. Ese poder de ser el primero que se despierta, pero además que se despierta para subir y para ver la ciudad abajo. Ese es noble, el deporte del ciclismo. Y tiene que ver con un ascenso social. Hay categorías de ciclistas según, pues, el precio del equipo que tengan. Hay una gran inversión en el equipo. Hay bicicletas carísimas, de muchos millones de pesos. Entonces hay una gomelería ahí que recuerda los colegios de hombres, ¿no? Esas compincherías de los colegios de hombres, de los criados para mandar, para dominar y para forzarse. Y esto de estar juntos, de ir en parejas o en grupos. Que me recuerda, esta semana estuve enseñando en mi curso sobre la tragedia griega, la Orestía, la segunda parte de la Orestía, llega a Orestes a matar a su madre, Clitemnestra, por haberlo castrado, básicamente, no solo porque mató al padre, sino porque justamente se casó con otro hombre y entonces no permitió que el chico, su hijo, se convirtiera en el padre y realizara su Edipo, ¿no? Sino que lo dejó sin crecer y sin ser nadie. Entonces, en fin, Orestes va a matar a su madre, Clitemnestra, y trae consigo a un amigo, que es Pílades. Y es muy curioso el rol de Pílades en la tragedia porque no hace nada, dice un par de líneas. Pero Orestes necesita a Pílades para atreverse a matar a la madre, para atreverse a matar a la mujer. De hecho, las líneas que dice la aparición de Pílades en la obra sucede cuando Orestes duda por un segundo de matar a su madre porque su madre le recuerda que lo amamantó. Y entonces Orestes se vuelve y le dice a su amigo, pues sí, sí la voy a matar y el otro sí porque los dioses te lo dijeron, etc. El oráculo, Loxias, te lo dijo. Bien, pero entonces esto, de necesitar al Pílades, de necesitar al amiguito para sobreponerse al deseo por las mujeres y a la existencia de las mujeres. Los hombres que se apoyan y salen solos siempre son augurio de un exceso y de un exceso de dominio. Y entonces, es así como los grupos de ciclistas son los dueños de las carreteras, todos los domingos nadie más puede salir en las carreteras si no es con miedo de que ellos están ahí, se cruzan de cualquier manera. Porque no solamente van en combo, sino que tienen esta gran superioridad moral. Ellos van haciendo ciclismo, el deporte nacional, que no contamina. Van además sacrificándose. Además representan la victoria de Colombia en el mundo. Y además hay esta cosa de lo autóctono. Van por los pueblos, paran y se comen una arepa en este y luego ven el paisaje en aquello y toman la foto. Y bueno, yo creo que es importante que nos preguntemos por qué es ese el deporte nacional. ¿Por qué este deporte tan relacionado más que otros con la represión del deseo y con la misoginia y con el escaparse del sexo con las mujeres y el negar el sexo a las mujeres? Este deporte tan cacorro, tan enclosetado, ¿por qué es el deporte nacional? Y bueno, el deporte nacional es un sacrificio, tiene forma de sacrificio, de renuncia. Y yo creo que podrían, en vez de esa renuncia, ensayar esos señores a abrir el culo, a realmente dejarse penetrar un día. Porque esa apretazón del culo tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con la misoginia, desde luego. Tiene que ver con la ingratitud, la incapacidad de agradecer y tiene que ver con la falta de creatividad. Entonces suelten, suelten el esfínter. El otro día, por cierto, hablando de mi curso de tragedia griega, me di cuenta de esa origen en común, etimología en común que tienen la esfinge de Edipo y el esfínter. Esta cerrazón que no deja entrar a los extranjeros y que Edipo cree que abre a la que se impone, pero que realmente no, bueno, pero ese es otro tema, la esfinge y el esfínter. Bien, entonces, como deporte de sacrificio y de renuncia, termina siendo también un deporte muy autodestructivo y muy suicida. Los ciclistas se exponen a un peligro muy gratuito al andar por carreteras por donde pasan camiones, en un país en el que las carreteras son muy estrechas, además, y muy malas. La verma por la que deben ir, pues, está llena de huecos y de basura, y entonces tienen que salir a la carretera, lo cual es realmente peligroso. Yo no monto en bicicleta, aprendí a montar cuando era niña y como que nunca quise montar mucho, y luego volví a aprender de grande. Y supongo que también tengo que aplicarme lo mismo que aplico algún tipo de análisis a esa negativa de montar en bicicleta, porque lo cierto es que a veces sueño que monto en bicicleta y me encanta. Seguramente hay un trauma, un miedo a la violación puede ser, tener sillín ahí, pero también un miedo al equilibrio, a perder el equilibrio, que significa la locura, pero también a mantener el equilibrio, un miedo a la línea y tal vez un miedo a la penetración. Creo que no lo tengo, pero seguramente algo tengo. Y en fin, ciclistas, me son muy repelentes, seguramente como yo les soy a ustedes. Y quise hacer este monólogo desde hace tiempo, cuando escribía columnas, quería hacer una columna, pero la virulencia que anticipo en su reacción me impedía hacerlo. Y esa virulencia va a indicar que efectivamente tengo razón y no estamos hablando sobre un deporte, sino sobre sus cuevas. Bueno, eso es. Por favor, apártense un poco del camino cuando otros queremos ir en otros vehículos al campo. De todas maneras, una mujer en un carro es más rápida que ustedes, no importa cuántos sean. Así que, buen domingo. Traten de salir a caminar por el campo, por la montaña. Chao. Chao. Chao.